La Universidad Católica de Valencia, San Vicente Martir, ha celebrado durante tres días un congreso sobre fe, ciencia, fe, razón, con motivo del final de las actividades del año de la fe. El congreso, con título Razones para creer, razones para esperar, fue inaugurado por el canciller de la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales y secretario de la Pontificia Academia de Santo Tomás de Aquino, el obispo argentino Monseñor Marcelo Sánchez Sorondo, que pronunció la ponencia Una nueva metafísica en el siglo XXI, Julián Marías. Asimismo, en la inauguración también participó el arzobispo de Valencia, Monseñor Carlos Osoro. Durante el congreso se organizaron numerosas conferencias, así como mesas de expertos. Entre los especialistas que participaron como ponentes, figuraron el decano de la Facultad de Sociología de la Universidad Pontificia de Santo Tomás de Aquino de Roma, Alejandro Crosswhite, el profesor de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Navarra, Enrique Morós, o el obispo de Palencia, Monseñor Esteban Escudero. Igualmente, también participó el decano de la Facultad de Teología, San Vicente Ferrer de Valencia, Juan Miguel Díaz Rodelas, o el vicerector de la Universidad Católica de Valencia, José Luis Sánchez, entre otros expertos.